Hoy te pongo este anillo Siendo lo de nuestro amor Y de lo que sientes hoy Por ti mi corazón Este anillo es poquito Pues no hay nada en el mundo Que pueda describir Pero grande es mi amor Y por ti Te quiero pedir Que tú seas mi esposa Que seas mi compañera Y a tu lado envejece Porque en ti he encontrado El más bello sentimiento De todo el universo Eso que te llaman Amor También quiero que sepas Quieres que te mires Quieres que te mires Siempre soñé que tú fueras Mi amada mujer La madre de mis hijos Con quien quiero despertar Todos los días De mi vida No separarnos Tan mal Y estar siempre Y estar siempre Sin tus ojos, le mande a hablar de nuestro Dios, y que seamos uno solo, eso te propongo hoy. Amén.